¿Qué pasa con el Betis? Tuvimos más problemas en el último encuentro, sobre todo en la primera parte, donde pese a intentar romper las líneas tan solidarias que consiguió fraguar el Eibar en esa zona media, el Betis fue incapaz de filtrar pases, de buscar al delantero centro, hoy con la manera de poner ese 11 Pellegrini con el doble pivote, pero en el mismo escenario a Fekir y a William Carballo, seguro que vamos a encontrar distintas líneas de pases y ese es el primer concepto que hoy debemos intentar llevar a cabo. Las distintas alturas a la hora de sacar el balón jugado, es decir, cuando el balón lo tenga nuestro central, lo tenga nuestro portero, debe haber distintas opciones de pases, no jugadores en paralelo, sino uno más alejado de otro. Por ejemplo, William Carballo en un perfil, Fekir en el otro y que sea Andrés Guardado o Guido Rodríguez el que venga a atraer a los delanteros rivales para crear espacio. Y luego el siguiente concepto, la idea de buscar a un delantero centro, en este caso a Loren Morón, que tiene un juego más asociativo que por ejemplo tiene Toni Sanabria. El tener un delantero como Loren que pueda caer también a los costados, pero que sobre todo sea capaz de jugar en ese entramado defensivo que aquí vemos plantó Mendilibar de una manera magnífica a lo largo de los 90 minutos. Y que hoy el Osasuna es un equipo, insisto, que también tiene la línea muy junta. Si conseguimos que Loren aparezca en esa zona media, alejado de los centrales, para jugar a un toque, para intentar buscar una pared con Fekir, con William Carballo o con Aitor Rubival por la banda derecha, el Betis tendrá muchas opciones. Ante un equipo solidario aquí pueden apreciar como siempre hay más efectivo del Eibar que del Betis, tanto por el centro como por derecha o izquierda. Si conseguimos filtrar esa línea.